Y esto dentro también. Parece que creo que me he puesto demasiado abajo, ¿no? Ay. Far Cry es mierda. Juega con esta. ¡Pum, tontito! Toma, más mierdas es a tu cara. Tele, toma. Humillado. Vale, ¿dónde me quedé? Estoy en una zona restringida. ¿Por qué estoy en una zona restringida? No me acuerdo qué había que hacer, tú. Dame un segundito. ¿Por qué el sonido del juego... Ah, sí. Ay. Vale. Mapa. ¿Qué hago aquí? Daisy y Diesel. ¿Pero qué? ¿Pero es eso? O sea... Entiendo que es esta la misión de... Yo solo pasaba a saludaros. No te vayas, Alex. No te vayas. Ando en familia. Ah, bueno. Entonces vale. Venga, Alex. Que te vaya bien. Hostia, ¿qué pasa? Hostia, que estoy en la mierda, tú. Hay alguien que me mete muchísimo, ¿sabes? Mierda, ya me he liado de hacer el tonto, tío. No sabía que estaba esa gente ahí. Adiós, Alex. Yo voy a seguir viendo a... Y no hay quien viva. ¿AHS qué es? Te quiero, Gordon. En cuanto acabe este episodio, vuelvo. ¿Qué estás viendo? HS. American Horror History. El carasola toda hostia. Oye, no puedo ir por ahí, de verdad. Si reviento lo de artillería. I'm coming for you, cobarde. Lo que no sé es si yo destruyo... Puedo quitarle ya el puto cara al sol. Si yo destruyo el antiaéreo... Lo destruyo para siempre. Se acabó ya el área restringida. Es que me vendría bien... Quitarme áreas restringidas. Me gustaría... Me gustaría quitarme esa mierda, tío. Suena mucho. URANION PROPERTIVE. URANION PROPERTIVE. Moviéndome. ¡Joder, no! Vaya hostia, me ha dado. Hostia, qué hostia das, ese. Tremenda hostia, tú. Creo que lo he muerto. Lo he matado. Lo he muertado. No hay nadie más, ¿no? O sí. Amigo. ¿Qué es esto? ¡Guau! No me ha quitado vida. En verdad se ha bubeado todo falso esto. Pero creo que el espacio aéreo sigue restringido. ¡Vámonos! ¡Ah, bueno! Espérate. Que ahora quería que fuera esperanza. ¿No me he dicho que fuera esperanza? ¿En serio? ¿Cómo? ¿What? ¿Esta misión? ¿El presidente Castillo dará un discurso durante el aniversario de su elección? Apáñate las para entrar en el hotel y acabar con la vida de este... ¿Ya? ¡Espérate! ¡Qué susto, Nebus, tío! ¡Me he cagado vivo! Estaba pensando, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué hago? ¿Voy para allá o qué? ¿O voy a la misión de la banderita? Es que yo creo que la misión de la banderita es misión principal O sea, me parecía muy raro A lo mejor lo puedo hacer, lo puedo hacer ¿Te imaginas? Bambi, 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 bambi ¡Bambi! ¡Ole, un quad! Había juego, había un Far Cry que te lo podías pasar desde el principio El Far Cry 4, ¿verdad? Que te quedabas como en la mesa o algo así Al principio del todo No, no era un bug, era posta Sí, porque te mataba O sea, te pasaba algo O sea, pasaba una cinemática diferente Era un final distinto No, no, no Que va, que va Era Claro, era un final alternativo ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Esto qué es? What the fuck ¿Qué coño está pasando aquí, tío? Gente de zona ¿Qué dice? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Hoy es el día Conocer a mi nuevo bebé, Diesel Daisy Fíjate a su gasolina Y nos da el diesel Más con el fono Y tenemos Napalm, bebé Napalm Yaaaaa Baby yo Voy a ir a mi casa, para que puedas ver Que su madre ha construido espacio ¡Ja, ja, 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 ja! Abren sus palmas Y veamos lo que puedes hacer, ¿verdad? Be gentle Ella está nerviosa En los strangers Esta coño Aquí hay piezas Interactuar Oh, damn Aquí tienes una fuga, eh Pero Si lo tienes hecho una mierda, hijo mío Si tienes hecho esto un zurudo A punto de explotar aquí Pero, ¿qué? ¿Qué cutreza es esta, tío? No me gusta esto Hombre, si va a reventar La luz verde Es que todo va bien Como el alma de Homer Simpson Hombre, si ya lo sabíamos Si ya se veía No hay que ser el ingeniero para descubrirlo Iba a reventar La meja de Philly ya casi estaría lista ¿Hay algún problema? Claro que sí Pero no se puede hacer tortilla de José Sin provocar algún derramiento que otro Ok Debería buscar la sala de control de la plataforma petrolífera La puta madre ¿Cojones? Ah, que hay agua aquí Dime que puedo hacer un viaje rápido, por fin No No, tío, no Más leche, no Ajá Por aquí Camino este que han hecho aquí, guapo Perfecto Una bajada perfecta Tío Hostia, que hay un guardia ahí ¿Qué haces? ¡Sal del vehículo, coño! ¡Dale al puto vehículo, gilipollas! Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Es que aquí hay mucha peña, eh Mierda No le da, eh No cae eso, eh El soldado noriega Ahí están Cago en la mierda Joder, es que esa parte, tío No la puedo saltar de alguna forma No me jodas, tío Y ahora se pone aquí el Luis Fonsi este Socorro, ¿cómo quito la mierda esta? ¿Cómo quito el Luis Fonsi, tío? Controles Cuatro Esto me gusta Encender, apagar radio Ya está bien, hombre Qué música más mala El mayor enemigo de este juego es el copy O sea, después de todas las acciones que han hecho con streamers Yo creo que eso se puede quitar Vámonos Esa canción, la verdad Que no me parece tan mala Esa justo la odio Ojo, eh El backfield Nada, nada, nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Controlamos, controlamos Se controla Joder, despacito Madre de amor, hermoso Cómo aguanta el cocodrilo, tú Todo bien, todo correcto Todo bien, todo correcto Oh, oh, ouch, ouch, ouch Lágrimas de cocodrilo What the fucker Pero me da muchas más cabezas O sea, que si me da muchas cabezas Es porque se va a poder hacer algún tipo de arma Con esa mierda Estoy guapo Salta, coño, salta, salta ¿Por qué no salta? Carrajo Encuentra el modo de desbloquear el escondite de Luis Has matado a cocodrilo de una reserva Ah, 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 ah Ay, 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 ay No, 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 no ¡Salta! 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 ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Corre! 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 ¡Quieta, puto bicho! ¡Quieta, coño! ¡Pumetazo en la boca! ¡Vamos, tu puta madre! ¡Ostias! ¿Qué es lo que es ese bicho, tío? Sube por aquí o algo, tío. ¡Uf! ¡El pedazo de Beatriz! ¡Hazte la mierda, Beatriz! ¡Quieta, puto bicho! ¡Asco de cocodrilos! ¡No te mueve, no se mueve! ¡Está bugueado! Ya está, ¿no? ¡Ahora tengo que ir a la escondite de Luis! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Un arma nueva! ¡Ah, que es una búsqueda de tesoro! ¡Ni siquiera era! ¡He subido de nivel! ¡Ah, pues mira! ¡Cias! O sea, que estoy haciendo el tonto, básicamente, ¿no? ¡Joder! ¡Hashtag no hay avance! ¡No! La verdad es que hashtag no hay avance total, ¿eh? Creo que hay un cocodrilo, ¿eh? ¡Hostia, y tanto que hay cocodrilos! ¡Ayúdenme! ¡Que tengo muchos quereceres! ¡Joder! ¡Esta peta de cocodrilos! ¡What the fuck! ¡Qué menudo bicho, tú! ¡Señor! ¡Hostia, aquí hay un barco, ahí! ¡Por la puta cara! ¡Madre mía, si parece que me estampo! Más que tirarme de cabeza al agua ¡Ayúdenme! Porque está esto reventado aquí Me ha pegado algo Me está pegando algo Su puta madre Ahí, seguro que necesita Un poquito Aquí Aquí, en esta esquinita Donde estaba roto Esto es Y también aquí En esta esquinita Está arreglado Como nuevo ¡Vámonos! Debería buscar La sala de control La plataforma petrolífera ¡Vámonos! ¡Ajúdenme! ¡Arreglado! ¿Qué pasa? No subía el tío Vale Estoy dentro Estoy en la plataforma Vale No te preocupes Al menos El flanco tirado está muerto Ahí hay uno Todo lo que podamos marcar Chivato de mierda Está ahí de un chivato tío A chivarse con un cabrón de mierda Puto chivato de mierda Al suelo Cuidado que aquí hay gente Hay que tener cuidado Cállate No grites Coño ¿Por qué gritas? Gilipollas Se van a gritar El tonto culo No sé para qué he girado esta mierda Pero seguro que es importante Vale Continuamos Y no me han visto Sigamos Todavía no me han visto No hay nadie Por aquí Prácticamente estoy solo No puede ser tío Voy a desactivar la alarma Que al menos no vengan Quedan dos alarmas Ah, que hay más alarmas Un mensaje especial Para Yara Eso no me da Vale Hay que tener cuidado Porque cerca de aquí Hay algo Alguien Entonces tengo que ver Quien cojones Puesta por aquí Vamos a ver Vamos a sigilo Aquí abajo Tiene que estar Oh, mira Qué espectáculo, ¿no? Qué espectáculo, ¿no? Tienen que matar a sargento esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este tío está como un puto cencerro Me falta matar a uno Ya es solo por Ya es por Por gula esto Y romper También quiero Susto, coño También quiero romper El antiaéreo ese Si es posible Si es posible La verdad ¿Dónde estará el tío? ¿Dónde estará el tío? ¿Es este? No, no es este Y se lo ponen aquí Se la han A ver A ver Como se la han puesto ahí Mira el pavo Spiderman Wow Wow Ah, que he liberado esto Y todo Wow Wow Y ahora voy a poder ir En helicóptero Wow Wow De locos Wow 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 ¿Y dónde hay un helicóptero? Que alguien me saque de aquí Porfa Un helicóptero Hola, buenas tardes Helicóptero Ajá No, no Aquí, ¿no? La cabina esta Anda No son cutres Ni nada Oye, mira Un helicóptero mixto Te la creíste tú, güey Nos vamos Nos vamos Nos vamos En helicóptero potente Para allá ¿Por qué los barriles brillan? Porque puedes sacar Gasolina De ahí Puedes sacar gasolina Se ve guapo Se ve guapo El mar Menos eso Que es cuadrado Pero se ve guapo Se ve bien chill Se ve que aquí está pasando algo ¿Vamos a llegar sin ningún tipo de problema? No me lo creo ¿Es ya? ¿Ya era libre? Yes Ah, mira Ya está Ya empieza la movida Ajá Cagaste Cagaste ¿Cómo se baja? Por cierto Control Bajar Voy a aparcar Por aquí ¿No? Está claro Aparcadísimo Ya está Ya está, ¿no? Pero este tío ¿Qué le pasa Tío, 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 tío Nada Nos han parecido Nos han parecido Muy alarmados De que les estén tiroteando Tío, 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 tío Tío Asoma, asoma. Putas plantas, coño. No veo. Es que estoy solo contra el mundo, tío. O sea, el pavo es que no me ayuda, tío. Es que el pavo no me ayuda, tío. Tío, solo contra el puto mundo. Es lo que haces, tío. Ridículo. A ver si él se encarga de aquel de allá, tío. Y me deja a mí estos. Voy, voy. Estoy yendo, estoy yendo. De verdad, eres malísimo. No sé qué está haciendo el pavo, tío. Te lo juro que no sé qué está haciendo. Te lo juro que no lo entiendo. Menudo tic-tac me ha hecho el pavo, ¿no? Miren por aquí, ¿eh? Vale, 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 vale. Perdóname, perdóname. Voy a repararlo, ¿vale? Yo te lo reparo. Repara, repara. Ya está, ya está, ya está. Todo guay. Todo chilling. ¿Seguimos chilling? Vale. Empiezan a venir de otro lado, tío. Vaya. ¿Lo que hace el pavo? What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Sin sentido, ¿no? ¿Por qué no ha muerto, tío? El francotirador de mierda. ¿Y qué me ha hecho para matarme? No entiendo. ¿Qué cojones? Debería que lo aban los malditos de mierda. ¿Vamos a los malditos de mierda? ¡Vamos a los malditos de mierda! ¿No se siente? ¡Lo la waaah! ¡Lo le doy del puto principio! No way, man. No way. No way. es que de donde ha venido el pavo ese? por que estaba ahi? me la va a hacer, me la va a hacer otra vez que hace macho? no pasa nada no pasa nada no pasa nada seguimos? oh shit no me ha que tener checkpoints esta mierda tio pero me daria un perezon increible volver a hacer la misión desde el principio No, 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 no me hagas ponerme esta mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se...? Eso es. Y ahora al 3. No, a la G. ¿Cómo se hacía, tío? ¿Cómo se tiraban mierdas? Y será verdad Y será verdad que no han muerto No me acuerdo como eran, tío Las granadas Ya me acuerdo ¡Coño! Me ha hecho gracia Quiero recordar mi día y ver la forma que ella estaba Ella te encantó Solo tenía buenas cosas para decir Ah, bien Oye, mi helicóptero Lo sé Lo siento Lo siento que te perdiste, Philly Solo una máquina aquí no puede ser raro Este tío Este tío es gilipollas El pavo este es imbécil Yo que no lo puedo poner ¡Hala! 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 ¡Sí! ¡Hala, Sania! ¿Dónde debo ir ahora? No tengo misiones principales No tengo misiones principales Con Cuco Acabo de hablar con él ¡Hala, Sania! ¡Hala, Sania! ¡Hala, Sania! Hay un pavo aquí Por toda la puta cara, tú Cerrete Un tío aquí paseando al perro Vale ¿Dónde tengo que ir? ¿Esto es misión principal? Vale, esto no es misión principal No tiene No sé ahora mismo en qué estoy, tío Operación Libertad Para eso Pero yo te asesinan Tengo que estoy Mientras da su discurso Es que no me lo creo ¿Que esto ya puede hacerlo? Usa ¿Me hago esta misión o qué? Que me parece Me mola Me molaría Que fuera real ¿Sabes? Rollo Puedes hacerlo Realmente Desde el principio del juego Puedes coger E ir a por Antón Castillo Y matarlo Tío Por culo el puto caballo De los huevos Joder ¡Hala! Vete a por ahí Toma por culo Pesado Me tiro con esta mierda Hay alguien aquí Por toda la cara también ¿No? Hay peña random Peña random O esto que pollas es Asisto ¿Dónde he estado yo? Yo paso de estar aquí ¿No? No es necesario Pelearse por esta mierda ¿Dónde está la misión? Ahí Vámonos ¿Dónde está el pendejo? Dime que tengo No tengo nada Tengo que ir a Esperanza Y tenemos que matar A Antón Castillo Y voy a tener que ir andando ¿No? Dime que de camino Voy a encontrar un helicóptero Un avión Dímelo por favor FPS 50 por la cara ¿Cómo? ¿Cómo? Muy buenas Caballero Hey Que está bajando ¿Qué está bajando? Vai de cara ¿No? Vale Esto nos va a servir De algo Nos va a ayudar esto Esto nos va a ayudar Tranquilos Se bajan Se bajan Se bajan Hay que matarlos Eso es ¿Dónde está? ¿Cómo que no puedo? Se puede Da igual Da igual Lo que podamos Hay que avanzar unos metros Lo que se pueda Lo que se pueda ¡Hostias! Lo que se pueda Lo que se pueda Ahora Paracaídas Seguimos Seguimos No pasa nada Caja aéreo Paracaídas Ya está Vámonos Vámonos Seguimos Seguimos Un dos Un dos Un dos Un dos Un dos Un dos No pasa nada No pasa nada Seguimos Que gran premio Y campollas En vinagre Vámonos ¿Cómo se hacía, tío? Ah, este Claro que sí No puedo salir por aquí De verdad Allá arriba Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sube, sube Sube, sube Puedes, puedes, puedes Puedes, puedes Confío en ti Confío en ti Sé que puedes Sé que puedes Confío Bien Confío en ti Camión Confío en ti Camión Sé que puedes Hemos vivido muchas cosas juntas Como Como subir a esta colina Hemos caído a un río Podemos, podemos Recuerda todos los momentos juntos Recuérdalos Tú puedes Eso es Sí Baby Vaya por Dios Vaya por Dios No puedo pasar por aquí Tengo que pasar por aquí No pasa nada No pasa nada Tendré que usar la contraseña Para la contraseña Caballos Caballitos Caballitos Eh, ¿qué pasa caballito? Aquí está Eh, bebé Eh, eh Objetivo del ejército Cerca What? Montar a caballo Vámonos Dime que sabe nada Al caballo Vale Hace falta Ya estoy en esperanza El espacio Y la esperanza Está extremadamente Restringido Intenta Intenta volar sobre esperanza Te derribarán de inmediato Y morirás No hay caminos Para seguir Podemos Sube, sube, sube Sube, sube Hostia Me lo va a decir todo el rato Lo del espacio De esperanza Clara Hablando El agua El agua ¿Cuál es lo que debería encontrar? Sí ¿Quién?! ¿Quién no es la idea de un verdadero yaran? Se reto por Fragen Si encuentras alguna de nuestras personas ahí Fué El agua La... Voy... Si se mueve el p*** El p*** A un lado Tío Justo me ha dicho eso Sube la escalera Vale, la cosa es que en Esperanza Están cabreadísimos Están con el ojete Hipertenso, entonces Hay que tener cuidado, ¿sabes? ¡Coño! Si está nuestro amigo Don guapo Podemos Si estás dando un orden Por un miembro de la FND Rubimos, ¿no? ¿O qué? Se puede subir Dime que puedes subir, men Ponía Ponía un rollo tal La de parada Comerme los huevos Los diaranos falsos Abusan de los ciudadanos Que son En la noche Las FND Les agradece Sincerancia de Pero ¿qué hacen? ¡A la guerra! ¡A la guerra! Ya está, chicos Tranquilos Dejar de revolotear Como moscas Y ponerse en medio ¡You ojo! ¡Qué maldita! ¡Ayúdame! ¡Pero parada! ¿Dónde estás? Para encontrar a terroristas. Esperanza, no. Para encontrar a terroristas. Curarse. Aquí dice que hay un... Un tesoro. Para encontrar a terroristas. Vea el perro. ¿Dónde está el tío? Este es el lugar. ¿Te imaginas que me lo pasó, eh? Regla número 23. Si tienes una oportunidad de cortarle la cabeza a un tirano, cortala. Me parecería muy guapo. Mega corto yo. Me parecería que está guay. O sea... Que la misión fuese todo difícil. Que necesites chetarte. Pero que tú puedas venir ahora y si eres medianamente bueno o suficientemente bueno, puedas pasártelo. Estaría guapo. Estas explosivas aquí, aquí y aquí. La palabra se empieza, las encargadas detonan, creamos un rato de fuego alrededor de ese hotel más fuerte que el tío del tío. ¿Qué significa? Las fuerzas de Castillo pueden salir y las reforzaciones pueden salir. Con Dani justo en el medio. ¿Y luego qué? Dani mató al presidente. Es hermoso. ¿Eh, Dani? ¡Dani! ¡Look at that sexy supremo! You want me to kill Anton Castillo today. Anton is giving his annual Independence Day speech at the Hotel Paraiso live. Juan has intel on the exact location of his security detail. One in a million opportunity. We're gonna cut the head off the snake and make boots from his skin. Mierda. And you're good with this. Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? Never killed a president before. What? It's an assassination, Dani! It's guerrilla mess! Christ, I need a shower. And you need this. You're gonna be a fucking guerrilla legend! I call you! He's too excited. He's right. Kill Castillo and Libertad will rise in the chaos. And after that, who knows? Who knows? How can I come in the chaos down? Viva Libertad! Viva Libertad! Diego. Sudor. Ay, por qué la sesquita, coño. I like you already. Suerte! Y la tía hablándome. De mientras yo estaba diciendo que voy a matar al presidente. I'm gonna kill the presidente. ¿Cómo salgo de aquí? Coloca explosivos en los... Dani. Lo que te he dicho antes, pues te lo vuelvo a repetir, porque soy un pesado, ¿vale? de pinga. I can't keep up with your many force. De pinga, men. Todavía no saben qué es de aquí. De pinga, chaval. Completamente de pinga esto, eh. Hostia, ¿qué ha pasado? Mételo ahí. ¿Qué hago? Coloca explosivos. T. ¿Cómo se coloca esta shin, men? Aquí. Tu easy, ma friendo. La honestia. Bueno, aquí viene lo difícil, ¿no? La infiltra Sao. De pinga. Vale, ahí hay alguien. Entiendo que un... francotirador. Vale, hay uno. Sí. Pero bueno, a ver. Anda. Pero si lo he atado, ¿no? O sea, puedo seguir andando. ¿Para qué voy a ir por las alcantarilladas como un... pobre? Voy a ir por las calles. Con la pizza al aire. Este es como we beat de terrorista. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién me está viendo? Es este, ¿no? Silencio. Vale, creo que... Vale, vale, quita coño, puto imbécil. Mierda. Será imbécil el puto cocodrilo. Viene, viene peña. Se puede liar, ¿eh? Se me va a liar. ¿Para que haya un tanque, tú? Hay un puto tanque, tú. Hay un puto tanque, man. Creo que se han vuelto, se han calmado. Se ha calmado la cosa, creo, ¿eh? Mierda, han dado la alarma. Tengo que ir rápido, tienes que ir rápido. Vámonos, vamos, vamos, vamos. Lo colocamos y nos vamos. Lo colocamos y nos vamos. Todavía no saben que estoy aquí. Vámonos. Vámonos. Vale, vale, esquivamos, esquivamos balas. Esquivamos, no pasa nada. Estás vivo. Sigue, 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 sigue. Vámonos. Uuuh. Espectacular. Aunque yo creo que tengo que ir para allá, no puedo ir, no hay. Me meto ahí abajo, ¿no? ¿O qué? No sé si puedo dar la vuelta para allá. Una, una. Esperanza es under the jurisdiction of the F&D. No puedo ir por ahí. Vale, creo que se han calmado, ¿vale? Entonces puedo ir por ahí, puedo esquivar el tanque. También puede haber hecho la V, que creo que le quito la potencia. No he visto. que es la que se está en la que se está diciendo. No hay, no hay, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Si morí Vale, creo que se está metiendo ¡Pinga! Vale, no pasa nada Podemos ir por aquí, creo Eso es Podemos evitar toda esta mierda El cocodrilo se la traía flojísima Por aquí Por aquí Vale Y ya No Ha sido marronerísimo, tío No es un pesado ni nada Con los mensajes Aquí pasa algo, ¿no? Eh, aquí tengo compares Hola Compañeros Grandes Aquí tengo Prendos Aquí hay alguien Eh, aquí tengo mierdas A ver ¿Qué le puedo meter a esta mierda? Esto le puedo yo meter más Esta mira me gusta, ¿sabes? Oh mira, me voy a poner la de punto rojo A ver qué tal Qué mierda, ¿no? Uy, qué pasa ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ya estoy liándola Pero ¿por qué la liáis de esa manera, men? ¿Por qué la habéis liado así, macho? Ya está, ya está, ya está Tranquilidad Estamos bien, ¿no? ¡Hombre! Sí, sí, a tiempo ha llegado Este juego es una locura Hombre, y tanto Ha llegado cuando ya estaba todo liquidado Hijo mío Bastante pochas la miran, ¿no? La verdad es que no me gusta mucho esta Tengo que subir al techo ¿Cómo? Ese juego está arrepentido ¿Cómo se sube a este techo, men? Ah, mira aquí No sé si he hecho bien ¿Subes? ¿Subes? ¡Ey! Castillo's last day on earth Bombs are in place, Juan Yours were the last ¿Can you feel it? ¡Qué cosquilleo! ¡Me sube! Cómeme los huevos Ah, vale, perdón ¡Guau! ¡Guau! ¡Yess! ¡Guau! 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 Pues nada Vámonos Asegura el vestíbulo del fucking hotel Bueno, hostia Me pegó ¿De verdad es que no hay nadie? ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¿Por qué tengo otra vez esta mierda de arma, tío? O sea, esta mierda de... No soy un pijo, tío. O sea, ¿por qué tengo esta mierda de... Esto me lo he quitado antes, tío. ¡No me dejan entrar, eh, los cabronazos! No veo nada, tío. Me tengo que guiar por las putas siluetas. ¡Qué pesados, tío! ¡Joder, con las granaditas! Se ha ido, ¿no? Las granaditas. No lo veo, tío. ¿Esto qué es, tío? ¿Eso qué es? ¿Eso qué mierda es? Es que no veo si están cubiertos. La puta cámara me está tocando la polla, que no la veo tampoco. Vale. He conseguido entrar. Lo veo. ¿Por qué? La ha tirado justo cuando se ha muerto El pavo Dime que tiene munición Toma clavos, toma clavos Toma clavos Hombre, está claro que no está Su puta madre Dime que son munición No, son mierda random Está claro que es una puta grabación No lo es Munición No mal Por la cara, ¿no? Vale, ese es el que quería matar Es el que más jodiendame La diferencia entre el progreso y el caos Loyalidad O sea, loco Puta columna, loco Hostia, qué guapo la columna Por detrás también, tío What the fuck, man What the fuck, man? What the fuck is in the name of progress And we rebuild our race From Mice And Diego Feliz día de la inclinación Feliz día de la inclinación Fue mi vida Pinga, necesito una llave para el ascensor Necesitas una pinga Hace falta una pinga, tío Necesito también, si es posible Más munición ¿Se puede? Munición, bien Seguimos Que el juego tenga 30 armas para que tú te pases el juego con una Bueno, espérate, no sabemos qué va a pasar Igual no está aquí Me parece muy raro esta misión Que sea así ¿Ves? Aquí no está, balcón de pinga Dani, ¿qué está pasando? ¿Estás dentro? Estoy dentro No está aquí No hay nadie aquí Clara, creo que la sesión fue una grabación Es un saludo Antón, soldiers are coming for you Get out of there You were the one who got me on that boat You should be dead I was the lucky one What's your name? Dani, and you? You know who I am You are here to kill my father Last I checked, you were trying to get the fuck away from your papa I shouldn't have done that Why? Because You were the lucky one He's a monster, Diego He was raised that way And you won't be You are not going to kill me Depends if you fire that thing again If I run He finds me If he finds me Yaren gets hurt Don't you get it? You never let me leave How old are you again? Do you have family? No You're looking for one chomaco You're looking for one chomaco ¿Qué coño estaba jugando? Que sale ahí un arma En tercera persona Vamos a ver en primera persona He won't stop till all of you are gone Mierda Keep your head down This way Fuckin' tictators Gracias Hey Dani My papa is sick That's why he's not here Buena info Buena data Te aventaste Buena data El cuerpo de elite de Castillo Te está persiguiendo Oh Mamá Hola Eres tu cuerpo de elite Ya veo Aguantas hasta un tiro en la cara ¿Sabes? Medicina Medicina I have a medicina Oh Oh Tía Don't mind if I do Castillo Oh mamá Mire por donde camina Oh Come mierdas Mierda 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 Helicóptero Esto se está poniendo Hostia que mal Hostia que mal No he oído anything About Castillo Being sick I overheard Some guards It's 40 I'll be in touch Every step we take Is closer to a free Hostia Operación completa Vale Pero madre mía Vaya huida ¿No? Gracias a todos Por ayudarme Gracias a todos Y cada uno de vosotros Mis amigos Libertarios Por ayudarme En esta gran aventura Nadie estaba Para ayudar Tío Nadie Desafío de Ubisoft ¿De qué? O sea Nadie me ha ayudado Tío Hostias Aquí en el agua No me verán Estoy a salvo In the water Me ahogo Me ahogo Me ahogo No sabe donde estoy No me veas Tío No me veas ¿Quién me dispara? Fuegos artificiales Chicos Vale Esto de la playita En la roca En la playa La que se ha liado ¿A dónde tengo que ir ahora? Aquí Por la alta No Creo que no tengo que ir ahí todavía Tengo que esperar Todo en orden Bien Me ha perdido el rastro Nice Ahora tengo que esperar O una llamada Hostia Ah mira Eso no lo había leído nunca Los puntos de recogida Anda ¿Dónde estoy? Vamos a ir para allá Pero de mientras Te me libra del tanque Del bicho ese Espérate Igual estamos haciendo el tonto Vamos a hacer esta misión Venga Menos mal que te has dado cuenta Ahí hay algo Una caja ahí por toda la cara Pólvora Y aquí lo que tengo que hacer es Vale Veamos Hagamos un poco De Reconocimiento Aquí hay un montón De mierda pura Un montón de No puedes escanear vehículo No puedes escanear vehículo Del ejército Vale Estos todos más o menos Localizados Aquí hay una trampa Aquí hay un manín A estos dos Creo que los puedo matar Sin que se entere nadie A no ser Que sean Unos escandalosos De mierda Que es posible Vale 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 Un reflejo del sol Tío Todavía no saben dónde estoy El sniper No saben todavía dónde estoy No saben todavía dónde estoy No, no, no Viene un perro Viene un perro Un perro No se ha dado cuenta El perro Quita coño Lo del supremo listo Cojones Se ha quitado la tontería Del perro Lo del supremo listo Vale Vamos a entrar Debería mirar la zona Del campo de Beybole ¿Qué me tengo que llevar? ¿Uno de estos? Entiendo que es uno de estos ¿No? No Esto no es Pero hay otro bicho más Solo me queda el officer Solo me queda el officer A la verga A la vergota Chicos A gozarla Menz Pero mirad de aquí Pijo Ah, ahí se ha quedado aquí Pero serán gilipollas Liberado Debería mirar la zona del campo de Beybole ¿Y qué tengo que mirar? Es que no entiendo muy bien ¿Qué tengo que mirar? Chicos Ay, mía ¿Qué pasa aquí? Encuentran la máquina De lanzamiento De bolas de béisbol Vaya tontería Que estoy aquí Aquí Usar la llave Hostia ¿Dónde me la he metido? ¿Dónde la he metido, macho? Ah, tengo que ir a por A por una mierda esta Dime que puedo viajar rápido Vámonos Vamos para gozar Minita Vamos a gozar Aquí hay un botín Extraño Que no sabe nadie Qué es Hola Anda, que te folle Venga por culo Vámonos a gozar ¿Dónde está la misión, tú? Ah, que se me ha Jodido Busca el humo amarillo O no He jodido la puta misión ¿Qué haces? Allí No he jodido la misión ¡Quita, guapo! Casi lo mato, tío Un minuto para llegar a la montaña Estamos Taraos ¿O qué? Ahí va 50 segundos Vamos Vamos a gozar Ahí va Tiene que puedo Jalar o algo, ¿no? Quita, coño 30 segundos Sube por tus muertos Ah, bien Ha contado Al menos Ya que empecé a hacer esta mierda Que me cuente, ¿no? Vamos a gozar Qué rico Vamos a gozar Necesito material Bien I am Vale, tenemos Pum Pum Y pum Y ya está Execución Oh, fuck Te he visto Te he visto Ejecución This is a major hole Glad I better be proud of me Yes 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 La información La información recabada De varias fuentes Indica que los guerrilleros De la zona Han estado llevando a cabo Operaciones de vigilancia De nuestras entregas De suministros Para prevenir El riesgo de robo De suministros Por parte de los terroristas Hemos comenzado A vigilar nosotros Sus puestos de espionaje No deben Vigilarlos más Que nosotros a ellos Inteligencia De la EFND Toma Venía masilla Venía ahí un poquito De masillita Es coña Francisco De coña Héctor quería más responsabilidad ¿Verdad? Consiguió que lo asignaran A la entrega de suministros El señor importante Pilotando un avión Trabajando a las órdenes directas Del mismísimo Napoleón Esto ya lo he leído En su primer viaje Esto ya lo he leído Tío Me he leído en alguna parte Pues vamos a gozar Anda ¿Y la misión Que estaba haciendo o qué? No me tenía que Echarle a la verga Ah no Hasta ahí ¡Yuhuu! 2.000 2.000 Ya me va a cansar El rapero este Vamos a gozar Dámelo Moreno Bueno moreno Espera no no Perdón Esto me juzgo más ¿Has hecho Give me the one piece? Give me the one piece Dame el one piece Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Urgente Tengo que ir a la verga Ahora Gracias. 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 Meieurs Pepper. Urgentísimo. ¡Urgentísimo! ¡Uff...! ¡Estas prohibiendo nuestro hombre, al yemekí! ¡Solo need a prohibir tu hombre! ¡WORKEDOME OAL! La edad no perdona Lo que pasa es que estaba aguantando desde hace un montón de tiempo Hasta que he dicho no puedo más Tremendo gameplay, no veo nada Este es para mi gente Este es para mi gente, pues toma para tu gente Vamos a hacer aquí un aventamiento Vamos a aventarnos aquí Vamos a aventarnos aquí Puto loco, tío Vaya follón, tú Eso es eliminación sigilosa, eh Nudo follón, tú Qué bonita Vale, vale, 400 metros Esto me suena a ti Aquí es donde ocurrió la gran batalla The big batalla La big batalla 200 metros, llegamos Hostia, que la lío Es que esto ya no debería estar aquí Es el proyector No sé si darle una segunda vida al proyector O sea, me... La fumigada que me están pegando, ¿no? Agüita la fumigada que me han pegado Hay otro puto ahí, ¿no? Está culo, ha dicho Está culo No sé qué, no sé cuánto Está culo Pues toma, está culo Ah, el follo Otra vez Montado Aquí, sigilo Nadie ha visto el paracaídas Sigilo máximo Aquel de allá Necesitamos Reconocimiento Tenemos una Tenemos Alguien que ha pasado por detrás mía Aquí, medic Hostia, ¿qué haces tú, gilipollas? Anda, que te follen La que me está liando, tío Vale, 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 vale Dios, la que me ha liado al pavo Guau No ha funcionado Guau Espectacular, man This is espectacular Me están cerrando, tío Tremenda ulti No sé quién me ha hecho eso, pero agüita ¡El puto avión, loco! El puto avión, man What the fuck No me lo creo, tío Ha sido culpa del cocodrilo ¿Qué hace aquí, coño? ¿Qué haces aquí, me, tío? ¡Eres tonto! Es tontísimo, man Mira, hay otro ahí, vale Aún se puede salvar esto Hay que matar al hijo de puta Dos cohetes, tío Dos cohetes, tío Ahí está Lo maté Vale Creo que está despejado Podemos ejercer La volación Vámonos No me gusta nada esto Esta misión va a ser un fracaso Esta misión puede ser un fracaso Necesito Necesito Poner bien el Agüita Cuidado aquí ¿Cómo aterrizó esta mierda, tío? No va a ser nada fácil Y hay un bosque entero ahí delante A ver qué hago Vale, lo veo Te noto tenso Joder, y tanto Vale, veo, veo Hay posibilidades Estoy un poco Mal encarado Estoy bastante mal encarado Pero igual Podemos hacerlo Suelta, suelta Suelta, 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 suelta Aterrizamos Poco a poco Easy, easy 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 Vámonos Me lo traigo bien rico Tú Pero para, para Menos más Que ahora No ha habido esa mierda Ah, es hermoso Héroe Es hora de ir a la magia de Philly Véjate de vuelta en el campo Después de todo lo que he hecho Yo no he sido Son bromas nuestras ¿A que sí? ¿A que sí, guapo? ¿A que te gusta que te disparen la cabeza? ¿Qué te gusta que te disparen la cabeza? Dos veces me llama la pava No, no, no Eso es lo que voy a decir A mí no me pongas mierda, ¿sabes? Vamos a ver El supremo este es una mierda Vale Tiene modificaciones esta wea, tú Vale, vale Apariencia ¿Puedo quitarme la apariencia? Que no quiero tener una puta mochila en la puta espalda así de fea Luego, mi arma principal Me gustaría poder modificarla un poco Silenciador de manitas Loco, esto lo apoya Afecta mucho Ligeramente Se calienta muy rápido Vamos a probar Si no Luego, espacio para munición Munición de Perforante me viene de puta madre Luego, amuletos Oh Estos son tonterías Pero mira Oh Oh Qué rico Qué rico Luego, este arma Es una mierda, ¿no? O sea La principal mía Que tengo Esto es basura Necesito Necesitaría uno Es que esta es una mierda ¿Para qué tengo esta mierda? Aquí me podría poner un Un subfusil, ¿no? 9,50 Por minuto Este Este, ¿no? Este subfusil me lo pillo Equipo Papa Equipo Papa Luego, en el arma principal El 3 Tengo El susurro Que es otro Mertón Pero me puedo poner Lanzallamas Por la No sé, ¿no? Por los lores Un poquito A lo mejor Y me voy a poner Lanzallamas Por los lores Luego De arma De una mano Esa no me gusta Nada Sí, creo que me voy a pillar Hasta esto, ¿sabe? Luego Yo creo que Con este arsenal Ya Esto yo creo Está guapo Hostia Ay, que se ha hecho caquita El nene Vámonos Justicia Montero Justicia Montero Hostia, que voy con eso Haciendo el ridículo máximo Su Su Madre ¿Cuándo me ha puesto Esta mierda? Voy todo el rato Haciendo el Ridículo Tío Hijo de Puta Ya voy un poco Más Fachering No tengo nuevos Atuendos No sé, nuevas cosas Estoy por ahí Con el chaleco De aventurero Porque Me aumenta La mierda Esa, ¿sabe? Con lo de aventurero Esto no Esto no Esto no Esto no Botas potentes A ver El pantalón Mejora la defensa Contra animales No Eh, no Mejora mucho la defensa Contra animales No Mejora la potencia De soplete No Mejora la reserva De munición Para el fusil De francotirador Eh, no No Y luego La muñequita Posibilidad de recibir Pesos No O sea ¿Qué es más? No Mejora ligeramente Al enemigo Marcados Sí Mejora mucho La defensa Contra Una defensa Mierda Ojito 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 Ahora sí Y voy con la mochila Haciendo el ridículo Todo el día Gracias Roberto Me encasqué Toda esa mierda A la mochila Tía You're just gonna let this happen Long time coming Donnie Montero justicia Stop Your brother's a traitor Si And he'll spend the rest of his life Making up for it You ready to look in the mirror And admit your mistakes You first Camila Fine I voted for Castillo I didn't want to But Vivero was going to make us rich Wasn't it Mierda I doubted you All of you I blamed you for not being guerrillas But Papa was right To get faith You gotta give it If you want If you want Jose You have to think big He don't wear it hurts His tobacco fields We dry that already No All of his fields at once Draw his soldiers out Leave him open That's smart Well lucky for us Philip lands ahead Me and the hero Got you cover Good We divide our forces Targeted strikes Checkpoints Guard posts Everything In and out And then we hit that airbase hard Now what the fuck are we still doing here Dale A dale No le ha gustado mucho eh Y a ranos hasta el final Roberto No le ha hecho mucha gracia a Roberto eh A Roberto no le ha hecho mucha gracia a la wea Hasta el final Roberto no le ha molado un pelo eh Roberto es el malo final Lo digo ya Tú escuchaste el audio del nota Que se pone que soy un depredador No lo he escuchado Que es eso tío No lo he escuchado Nunca Never Viva la libertad Vaya musiquita No se de que va Lo que me dices Hombre me he puesto un temazo y voy para allá Me va a subir un poco Que sensibilidad tiene esto tío Lo tienes en privado o en discord Ah vale ¿Que hago tío? Muestra de controles. Vista de bombardeo. No lo dejes apagar y grita. La verdad es que está guapo con la mano. Y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego. No lo dejes apagar. Vaya. Y no lo dejes apagar. Boom. Fuck ya, Billy. Y no lo dejes apagar. Y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego. No lo dejes apagar. Y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego. No lo dejes apagar. Y aquí viene monpasterio, viene con to. Champeta, reggae, música, un bebo el club. Come on. Que es un poder, que es una bomba atómica. Un poco de voto con música electrónica. Sigue, sigue. Prendiendo esta fiesta. Sigue, sigue. Que a mí no me molesta. Vamos a bailar la mechilada. ¿Cómo te gustó eso, el pequeño? Aún tengo más que apagar. A mí no me da pena. Yo crecí tomando agua de panela, helada. Ves como suena, ¿no? La puta música. Sus putos muertos. Vámonos. Manténlo prendido. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Los campos destapacos modificados. Los anillas. ¿Qué pasa? Oh, 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 oh. Fuego. Manténlo prendido. Fuego. Creo que se va a quedar en el aire Si me gusta vista El avión no se va a caer Eso me gusta un poco El tanto que se cae Espada lo tiene a Castillo José Castillo Vámonos Uf tía, se me va Vámonos Te está gustando más que el 5 Es que no he jugado al 5 Pero me está gustando el juego Está entretenido Además el gameplay está Es satisfactorio Es bien gozoso Con mucha abre Creo que sí que he jugado al 5 Que era el del tío ese Con Gafitán Pero muy poco Poquísimo Me gustó un poco la historia Pero no Pero eso que no me acuerdo Y no he jugado mucho Ya está No pasa nada No pasa nada No puedo ir para atrás Coño El cuerpo de elite de Castillo Te ha perdido el rastro Maravilloso Increíblemente maravilloso Tu puta madre Vámonos ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa, mijo? Oh, shit No lo veo Tú, muertos Mierda, mierda Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Me estoy empezando a curar Vale, avanzamos Poco a poco Grande Que no sé cómo ha llegado aquí el tío Hay que seguir Hay que continuar Todo en orden Vale, no pasa nada Se han olvidado de mí Vámonos No, no pasa nada He y me está No pasa nada ¿Estás seguro? Un pequeño comimieta podría estar escondido en algunos lugares. No, es... Aquí. ¡Llevo de puta! Míralo, el cabrón. ¿Ves a ver? ¡Sí! Vale. Se culpa a los rebeldes de la muerte de un piloto. Las pruebas recabadas sugiere la participación de rebeldes subversivos en el accidente del domingo que costó la vida a un piloto de avión, la sargento Felicia Sánchez, después de que su aparato sufriese una avería grave y chocase con la ladera norte de un mogote enverdera. Las autoridades militares no han querido hacer comentarios, pero en un ministerio no... ¿Qué? Ahora te vas a poner a leer. Sabía que ibas a decirlo. Me he puesto a leer. Solo va a joder. Macho, si no pasa, ¿no? ¡Vámonos! ¡Paracaídas! ¿Qué? Aquí es un buen sitio. Chacé, chacé. ¡Chacé! ¡Nos somos los verdaderos! ¡Esto es nuestro destino! ¡Ahora sí, chacé! No puedo, eh. Hijo de puta. No me come, no me come huea. Cúrate, cúrate, cúrate. ¿Se ayudan mis amigos yaranos? Oh no, oh no, oh no. Ojalá tuviese otra arma que no fuera esa. Hombre, para un helicóptero tampoco tengo mucha mierda. ¿Sabes? No, no! 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 Te vi en la torre de Baila. Pensaba que te maté, pero es bien porque ahora puedo poner tu cuerpo en display para todos ustedes. Es que no... No quiero eso, tío. Eso, quiero la dinamita, coño. Domina el arte de la pesca en Yara por la puta cara ahora mismo. No! 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 Mierda! No! Tiene que darle vueltas a la torre. ¿Nadie me ayuda con esto, tío? Mierda, hay gente aquí, tío Ha subido gente, tío Ya no sé quién ha sido, macho Talía no sabe dónde estoy, ¿eh? ¿Dónde ve? Bien Ha sido buena ¡Hijoputa! Es un puto helicóptero, ¿qué hago yo con esa mierda, macho? Que me ayude aquí la peña, ¿no? La peñita Que danas, queda Queda nada, queda nada, ¿eh? It's for you Está hecho esto. Fuck you, come mierda, fuck you. Come mierda. Justicia Montero. Un millón si te matas a los... ¡Dos millón! ¿Tienes cigaretas? Puedes encontrarlos aquí. Anton me ama. Le enviará a este ejército a rapar y murder a todos estos montanos por esto. No sé, no, Anton. O sea, tus amigas y amigos. ¿Sabes? Mi papá me dio este ejército cuando era siete años. Me dijo cómo sacarla. Cómo matarla con ella. Tienes como él. Dime. ¿Tiene suficiente de él para matar? Pero este ejército... No se dice el ejército, ¿no? No. ¿Sabes? Abas mi tierra. ¿Sabes? Abas mi papá. Y ahora es el momento de dar. Nos vemos, Napoleón y el pequeño Está guapo A mola la secuencia A mola la secuencia Ale se ha ido, de nuevo Esa es su escolta ¿Y papá? ¿Había una decisión? ¿Tenías sujeta con la boca? Nunca habrías ganado nada si estuvieras aún aquí ¿Cómo? ¿Cómo sabía la reina de libertad? No sabía que nunca le daría la farmacia, Camila O el campo Pero mirá dónde está Espada, tú eres lo que el campo necesitaba Tú eres lo que la libertad necesita Tú eres el que nos ayudará a dar Castillo No está equivocada, Espada No hay futuro para el occidente sin ayuda Y no hay futuro para la libertad sin el occidente Y no hay futuro para la libertad sin el occidente Monteros no se mueven ¿Y como pelotas? A Montero A Montero A futuro Es que no lo sé No es un... No es el funcionamiento de una granada real Vamos, tengo los putos monteros Iglesia de San Pablo Esperanza Porque se separan las partes que sujetan las anillas ¿Quieres confiar? Confiar ¿Por qué estuvimos aquí? Nunca te gustaste a Tosset ¿Por qué? Serán los en la casa ¿Por qué? He was weak Mi papá Mi papá Dios 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 Jesús pero Jesús Jesús themen Jesús Jesús fue ambos el lion y el lamb. Rúle con fuerza, pero... ...entend sufrir. ¿Y crees eso? Después de él fue muerto, tu madre y yo fueron dejando de survive alone. Siempre me recordaba de mi padre con ese verse. Siempre hacía eso. ¿Por qué? Porque tenía todo lo mal. ¿De la lion y el lamb? No, ella le decía. Antón, hay lions y hay lamb. Rúle o sea rúle. Un castillo debe ser un lion. Porque Yara es llena de lamb. No hablas de ella. Siempre era fuerte, inteligente, poderosa, pero una mujer en Yara. Y en esos días tenía la piel maldita para vivir. Mi padre era un lamb. ¿Qué dice un lamb? ¿Quieres saber por qué estamos aquí? Tú eres un lion. Y nos comemos los malditos. La verdad es que cuando estas historias Ver a esto, a este mola Yes Yes Dime La bistro que es Ameno, do rime Ameno, ameno Ameno, do rime ¿Qué es esto? Presiona operaciones de los bandidos Lleva a cabo operaciones desplegadas Los líderes son un heranas Tienen que completar operaciones o historias de aranas Porque si se encuentra liberando rehenes Disponible Y tengo a Benito Asigno a Benito Y envío a Benito Así que tengo cinco reclutas Tengo cinco reclutas ¿Qué puedo hacer para ti, Dani? ¿A currar? ¿Te gusta ser un pirata de nuevo? A currar, Benito A currar, Benito ¿Y tú qué haces? Eh, eh, yo, yo, yo Gordito, tú no estás salvo Recupera esa escuela de malo de Ramón Ese hijo de puta de Ramón Amayo la pelea de gallo Y robo a la escuela de Gordito Encuentra a Ramón Y recupera esa escuela Rechazar No quiero hacerte un mierda Está todo emocionado Porque dice Buah, ha venido este a ayudarme Y dice Paso de tu mierda Paso de tu shit En fin Voy a dejarlo ya por aquí Voy a hacerme una fotito de rigor Con mi nuevo traje facherito Y me lo voy a hacer aquí Aquí me la voy a hacer Me voy a hacer aquí Tío, coño, están Haciéndome el puto La sombra, tío Puse el jugador Ponte ahí, ponte ahí Posa, posa Y ahora te pongo aquí Unos efectitos bien potentes Un filtro No, filtros Es que no me gustan, tío Un poquito de granulado Peliculero Y algún otro Otra mierda Te ponía, eh Esto Algún efecto Tampoco hay muchos efectos El PM El veneno El humo de libertad Ahí Creo que se va a quedar así Hace la foto Y aquí lo dejamos Tampoco hay muchos efectos Tampoco hay muchos efectos Gracias.